Aquí hay dos posiciones que podríamos decir entonces extrema. Nosotros porque le echamos la culpa y la responsabilidad a ellos y ellos que se sienten que no son culpables y le echan toda la culpa al gobierno cubano. Está hablando el gobierno de la potencia más poderosa del mundo que para acabar con una revolución que no se le subordina es muy perverso que ese país, ese gobierno que te aplica un bloqueo genocidio y criminal de más de seis décadas. Un gobierno que te cerca a cualquier negociación comercial o económica que tú trates de hacer. Presionan los barcos, presionan los bancos, presionan las agencias aseguradoras. Aplican leyes ilegales y extraterritoriales como Torricelli y la ley Helvorto. Tratan de ayuntar a los inversionistas. Presionan a los países que quieren tener relaciones con Cuba. Cierran las puertas a los créditos, a los intercambios y además nos cerraron los ingresos en remesas. Y como si fuera poco, prohíben que los ciudadanos norteamericanos vengan a Cuba de turismo. Niegan a las compañías de cruceros que toquen puerto cubano y presionan con determinados mecanismos que tienen de visa para evitar que también los ciudadanos europeos vengan de turismo a Cuba. Ese gobierno que actúa de esa manera y que eso provoca carencias importantes de combustible que inciden en los apagones en Cuba y carencias importantes de alimentos, medicamentos, materias primas, insumos para nuestras principales producciones de bienes y servicios que entonces no podemos poner en disposición de la población va a decir que no es culpable de todo esto. ¿Dónde está la vergüenza de ese gobierno? ¿Cuál es la mentira que está diciendo Cuba sobre eso? Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo recrudecido y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al gobierno de los Estados Unidos. Gracias.